Mujeres católicas por el derecho a decidir afirman que algunos familiares de las víctimas de femicidio han mostrado inconformidad por los dictámenes que les ha otorgado medicina legal y afirma que no lo consideran favorable y que no hay una investigación a profundidad de los casos. Pero al mes de abril se contabilizan 22 víctimas de femicidio. La familia revisa su cuerpo, revisa el cuerpo de la mujer, donde saben de que hay, es decir, es una cuestión de que la mujer lleva golpes, lleva la cuestión que en una es desnucada y después le dicen de que es otra cosa. Más que todo es decirte que la familia revise el cuerpo y que después cuando ya tienen un dictamen forense no coinciden con lo que ellos han descubierto con el cuerpo. Y que también la familia es la que ha convivido y la que sabe porque la mujer ha dicho, yo estoy llevando violencia. También en estos casos las mujeres han puesto denuncia, como en el caso de la joven de 15 años, de que puso denuncia y que esta no tuvo esa protección que realmente la ley lo amerita. Flores afirma que otra problemática que se está dando es que las jóvenes menores de edad están sosteniendo relación con personas adultas. Viendo como ver cultural de que un adulto ande con una niña, es decir, son niñas y que hay que educar, hay que hacer campaña donde reconozcan de que una relación de una menor no se puede estar aprobando porque nos hacemos cómplices de ese delito, porque un mayor con una menor es un delito. Noticias 12, Darlin Tellez